¡Suscríbete al canal! Sí, los sismos son movimientos de las placas tectónicas. Como ya sabemos, la Tierra se compone de placas. Hasta donde yo sé, según yo, son 12. Entonces no tienen espacio entre una y la otra. O sea, simplemente están juntas. Entonces cuando por alguna razón estas placas se mueven, por ejemplo si se está moviendo esta, entonces está empujando a la otra. Entonces esta no tiene tampoco para donde hacerse. Entonces cuando esta se está moviendo demasiado y está empujando a la otra, lo que hacen al juntarse es acumular energía. Entonces cuando ya es demasiada la energía, pues la liberan. Y es cuando obviamente en la superficie de la Tierra, pues se ocurren estos desastres, como los sismos. Y cuando esas ocurren en el océano, pues igual son los tsunamis. Entonces bueno, ahí está una breve explicación. Claro que son desde todos esos movimientos, pero también hay que decirlo que también son cosas que están ya en la Biblia. No me importa si vas a decir de que los sismos romanos, los cristianos, todo lo asocian con Dios, todo Dios y ya. ¿Pasó algo? No, pues que la Biblia decía. Pues ni modo, piensa lo que tú quieras, pero es una realidad. Y yo tengo que decirlo y lo voy a estar diciendo. Entonces solamente es una advertencia, me atrevo a decirlo, porque si eres una persona que no cree en ese tipo de cosas. Bueno, aquí está alguien que te lo está diciendo y que es para tu beneficio. Yo en realidad no estoy ganando nada con estar diciendo, no, pues es que sí, en la Biblia. Al contrario, quizá lo que gano es de que te puedan tachar de que, ay, ella. Pero pues no importa. Entonces yo aquí estoy diciendo este video. Son sucesos que ya están en la Biblia, es profecía, son cosas que van a estar pasando. Y pues qué mejor manera de explicarlo ahora con esos últimos sucesos que han ocurrido. En un libro de la Biblia, porque la Biblia se compone de 66 libros, existe uno que se llama Salmos y se dividen en capítulos. Entonces en el capítulo 18 de este libro de la Biblia, en el versículo número 7, dice un texto que la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. También tenemos en Isaías 13.13 que dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Hay muchísimos textos que mencionan este tipo de situaciones, pero igual si eres cristiano ya te lo sabes, ya sabes que existen muchísimos textos. Y este video creo que vas a abrir para recordártelo porque todos sabemos esto. Todos los que ya somos cristianos sabemos que esto va a pasar, que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. Pero sí, lo tenemos como una información allí. Pero esa vez necesitamos recordarla, necesitamos leerla, necesitamos empaparnos de esto para así ponernos de las pilas, como decimos. Y así esforzarnos más para agradar más a Dios, que eso nos esté empujando. Entonces creo que este video te sirve de esa manera. Y si no eres cristiano, entonces igual no quiero meter más textos porque hay, si pues sacan la Biblia. Entonces son solamente dos ejemplos, así es que así está. Sería todo por este video y como he venido diciendo en los últimos videos, hay que estar orando por todas las personas que han sido afectadas hasta el día de hoy. Y también pedir a Dios que cuando nos llegue nuestro momento, porque sabemos que esto tiene que suceder en todo el mundo, si nos va a tocar a nosotros alguna de esas situaciones, porque hay tantas, pues para que Dios nos permita siempre alabarle y glorificarle y que no nos quejemos. Dios los bendiga y Dios los guarde. No olvides suscribirte a este canal para seguir viendo más videos de este. No olvides darle like si te gustó, si tienes algún comentario, pues ponlo en la parte de abajo. Y si no te gustó también, pues darle dislike, porque para eso está la opción. Si te gusta, like, si no, pues no. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bye.